Buen día. Buen día, Pedro. ¿Cómo le va? Bien, es un muy buen día, es un muy buen día para nosotros y espero que también sea un muy buen día para vos, para todos nosotros muy especialmente, en esta mañana en que la noticia está y todo aquello que hace a la alegría que nos provoca, a aquellos que soñamos un día ya, hace casi 50 años, con esta escuela, que hoy, además de todos los profesionales que ha parido durante estos 50 años, nos encontramos con esto de hoy que realmente nos hace llegar a una satisfacción personal yo y del conjunto de la sociedad. Contanos un poquito, primero, esto que vino a llegar en el cargo de Supervisor de Escuelas de Educación Técnica dentro del área de la provincia. Y después, quiero que volvamos para atrás y volvamos a tu primer año en la Escuela de Educación Técnica. Bueno, Pedro, sí, realmente es una felicidad en conjunto, lo digo, en lo personal muy feliz y a nivel institucional orgulloso, orgulloso que un hijo de la 317 llegue a lo más alto de la educación en este cargo como de Supervisión, no es poca cosa. ¿Y cómo se llega? Bueno, esto, a ver, se trabaja a través de esta la FON, donde el Ministerio toma las inscripciones todos los años y para la supervisión pueden tomarla los directivos que tienen la capacitación, la formación pedagógica. Bueno, ya del año pasado sabíamos nosotros los directores de las 11 escuelas que pertenecemos a la Región Séptima dentro del Departamento General López, que en Supervisor este año se jubilaba y, bueno, había que inscribirse, anotarse. Y, bueno, era un desafío más para mí y yo digo, me voy a inscribir, me voy a anotar para ver cómo vengo. Y, bueno, vaya sorpresa fue en septiembre del año pasado que venía en la posición número 2. Y, bueno, a ver, teniendo la edad que uno tiene, una corta edad, bueno, digo, va a ser una carrera exitosa en lo personal, digo, porque si no me toca ahora, me tocarán los próximos años. Y, bueno, fines del año pasado, como te digo, llegó el escalafón, venía en la posición número 2. Y en febrero de este año, ya hablando con la delegada y hablando con la coordinadora pedagógica, ya me habían adelantado de que tenía muchas posibilidades. Se fue dilatando un poquito y, bueno, llegó el nombramiento el día miércoles, el llamado oficial de que yo me tenía que presentar, porque el que estaba primero no podía por problemas legales, el sumario que tenía y, bueno, en el segundo lugar era yo y, bueno, si lo aceptaba, me tenía que presentar en venado y así fue. Ayer viajé a la ciudad de Venado Tuerto y, bueno, con distintas entrevistas y después con una reunión general se hizo la firma del acta y después el traspaso de lo que es el supervisor saliente con el nuevo supervisor que está en función de supervisión de las escuelas técnicas. Ese fue el motivo, el cual porque uno llega y, como te decía Pedro, en lo personal feliz, porque en lo que es la docencia, lo más alto que podemos llegar es esto, a la supervisión. Después los otros cargos, un delegado, un ministerio, es todo políticamente sería. Así que, bueno, sé que es el techo de la educación por mérito propio y, bueno, son sentimientos encontrados en el cual tengo que dejar a la escuela que me formó como alumno, como técnico, como persona. La escuela que me formó, como decía, durante seis años, después tuve diez años como docente y hasta ante el ayer ejercí la dirección durante siete años. Fueron más de la mitad de mi vida dentro de esta escuela y, bueno, son sentimientos encontrados. En el cual voy a seguir luchando por mi querida 3.17, pero bueno, ahora son once. Once escuelas que debo acompañar a los distintos directivos en su forma de trabajar y acompañarlos en la gestión, apoyando a lo que ellos gestionen, yo un pasito más arriba acompañando. Así que este es el rol de la supervisión. Sé que es estar más en la calle, más en la ruta, pero bueno, es un desafío, un desafío muy grande, en el cual más lejos de la familia, lo sé también, pero bueno, es un orgullo, nada, lo tomo de esa manera. Así que un gran desafío. Lucas, imaginate nosotros, o sea, el resto de la población, por supuesto, que no recuerdo yo que haya habido otro supervisor de escuelas de primario, secundario, inicial, dentro del área del Ministerio de la Provincia de Santa Fe. Así que ya queda en un hito, en un libro que vamos a escribir de los 50 años de la Escuela de Educación Técnica, como que el trabajo constante, paciente, de docente, logró que un hijo de este pueblo, que concurrió a las escuelas de este pueblo, que inició su secundario dentro del área de la técnica, que fue profesor, que fue director y que ahora es supervisor. Contanos a ver, ¿qué te dijo la tola cuando entraste por primera vez? ¿O te dijo, vos vas a ir a la escuela técnica o vos ya tenías el concepto de ir a la escuela técnica o a la escuela secundaria? Tenías, o sea, fíjate vos que llegamos a un punto en que había una elección o técnica o secundario. ¿Y la tola qué decía? Bueno, yo hasta esta formación de la decisión de venir a la escuela técnica, yo siempre se la cuento a mis alumnos, el por qué, siendo un niño, hasta con 12, 13 años, cuando uno termina el nivel primario, el por qué yo había decidido de venir a la técnica. Yo ya sabía que el vínculo familiar no me iba a poder seguir bancando un estudio, y entonces cuando hice la visita allá en el 98, esa famosa visita de séptimo grado a la escuela secundaria y la escuela técnica, dije, me voy a la escuela técnica, me voy a formar, a ver, como electricista para ganarme la vida, para ayudar a mis viejos. Y ese fue el motivo de que yo leí con la escuela. Y por eso yo siempre lo digo a los chicos, yo tomé una decisión con 12, 13 años de venir a la escuela, ¿y por qué? Porque yo sabía, a ver, mi viejo laburante en lo que es el laburo rural, mi vieja ama de casa, en casa éramos seis, eran tiempos difíciles, y bueno, ese fue mi pensamiento, y por eso empecé a transitar la escuela técnica, a formarme, a formarme como técnico. Luego vino plantín de Lover, domingo, donde yo cursaba, la escuela técnica, y a su vida hacía tipo pasantía en su carpintería. De la electricidad me empezó a gustar la carpintería. Y muchos años trabajé con Mingo, muchos años. Y cuando Mingo ya llegaba al jubileo, me acuerdo, muy presente, tanto Jorge Cor y Ricardo Pes, me dicen por qué no me anotaba para hacer reemplazo en la tarpintería, que en Mingo en cualquier momento se jubilaba. Y uno para no decirle que no, para no zafarle a esas personas que lo marcaron mucho en su adolescencia, le dije, bueno, Jorge, anotame. Y me anotaron ellos. Yo me recibo acá en la escuela técnica en el 2004, y vaya coincidencia que ahí cortito, ¿no? En el 2006, me llaman para un reemplazo, me llaman por Enrique Morales, un reemplazo largo, de 21 días. Y después se cortó, hubo una renovación en la escuela, donde Ricardo deja la dirección, la toma Estela Giso, como vicelector aquí de Diales, Ricardo baja a la zona de talleres. Y entonces se cortaron un poco los reemplazos en su momento, hasta que llegó el 2008. Y me acuerdo clarito, el 27 de febrero del 2008, Ricardo va a mi casa y me llama por un reemplazo por tres meses de Ricardo, perdón, de Domingo de López. Y bueno, en su momento yo trabajaba con José Luis Luchich, ahorita, le comenté a José Luis, José Luis no lo dudó, dale nunca para adelante. y ahí empecé. Tres meses, que era hasta mayo, de mayo se pasó un mes más, junio, de junio un mes más, julio vino el receso invernal, y llegó la jubilación de Mengo y automáticamente quedó en la escuela de esa manera. Y hay una persona también que me marcó mucho en ese transcurso histórico que voy haciendo. Estela se jubila, Clíder ya le toma la dirección, Ricardo Pes vuelve a tomar la vice dirección, y Clíder me inculca de que a través del INE había salido un profesorado, que iba a salir un profesorado, que era muy bueno, que lo pudiera hacer yo, y todos los profes le dieron. Pero específicamente nunca dice, si lo podés hacer, hacerlo, que te va a servir en tu formación docente. Y el objetivo del INE era formar a los técnicos para futuros directores. Y bueno, también con ese pensamiento de no fallar, de no decir que no, me inscribo allá por el 2010, esto, y empecé la formación pedagógica. Y era sábado, viernes y sábado. También era dejar la familia, movilizarme con lo que tenía, a veces el auto de la vieja, jugadeo, pero bueno, allá fuimos, viernes, sábados, el primer año fue en Benoituarto, el segundo y tercer año la serie fue a firmar, y bueno, así fue, que en el 2013 me recibo lo que es en la parte de todo la pedagogía docente, y eso me sirvió mucho, a ver, el título técnico te da la visión, la posibilidad de tomar horas técnicas, pero teniendo lo pedagógico se te abre el abanico, a ver, de tu cabeza, de tu pensamiento mucho más amplio. y ahí me, sinceramente, ahí me empezó a gustar la educación, me empezó a gustar, a gustar la escuela, y bueno, hasta que llegó el nombramiento a la elección, hasta en el 2018, y acá estamos, y hoy, ya en mi primer día como supervisor, mi vieja feliz, feliz, la he hecho renegar, no voy a decir que no, orgullo por mi vieja, por mi viejo, y por todas las personas que nombré, y muchos más que no le he nombrado, pero yo siempre digo que yo me formé con la escuela vieja de la escuela técnica, yo me formé con estos profesores, Enrique Morales, Estela Siso, Quirio Diale, Ricardo Péz, Susana Villa, Mingo de Dogan, en su mismo estaba, ya estaba Hugo Busato, estaba Tito Lanís, Lili Dañe, a ver, todas esas personas me tenían como un niño acá, y que yo fui tomando, eh, un poquito de cada uno de ellos, Jorge Cor, Estela Arguello, el mismo Titín, a ver, él ya no estaba, pero él venía, eh, y siempre charlábamos con Titín, y bueno, son muchas cosas que me quedan, que me llevo de ellos, que me formaron, y siempre dije, a ver, yo tuve la suerte, eh, que tuve a estos profesores como, como, como docentes, y a estos profesores como compañeros, eh, y es orgullo, Pedro, orgullo que, que alguien, de, 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 de un pueblo, de una localidad chica, que, de que, se formó, como dijiste vos, en la escuela pública, en nuestra escuela técnica, llegar a ser supervisor, y después supervisor, eh, es orgullo, orgullo en lo personal, y, y por la 3.17, así que feliz, 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 y bueno, es un gran desafío también ahora. No, 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 pero, a ver, eh, feliz vos y feliz nosotros, te vuelvo a repetir, o sea, el que así no lo sienta, este, es esto, lo tuyo, y como vos también decís, bueno, de, de, de una familia que no tenía recursos, que era difícil, que era, que era un tránsito, que era un tránsito, entre ir a la escuela o trabajar, este, y bueno, y el esfuerzo de papá, el esfuerzo de mamá, el esfuerzo de los hermanos, eh, pero vos, hay algo muy importante, en todo esto, porque muchas veces, también se viene así, pero, vos pusiste lo tuyo, o sea, sabiendo todo lo que había detrás, sabía que no podía fallar. Sí, esa, esa es la otra, eh, que no había que, malgastar, vendría a ser, el tiempo, o lo poco que nos podían dar, los viejos, eh, que tengo un, un traspiel en la educación, yo digo, en mi formación, en la escuela técnica, eh, que algo que no me permití, fue cuando, en tercer año, eh, yo, me llevo, me acuerdo, y lo cuento, yo siempre lo cuento, yo me llevo tres materias, y no me lo permití, y, bueno, digo, ¿por qué me llevo estas materias? Y, por, y bueno, para adolescentes, las jornadas, jodan con el sentido, ¿no? Me había llevado esas tres materias, materia específica, matemática, inglés y física, y le digo, bueno, eh, esto, no lo tuvimos que perdonar, y tomé la decisión de repetir, que en su momento, parecía que estaba bien, al año siguiente, cuando empezamos, y yo me había quedado en tercero, y mis compañeros estaban en cuarto, ah, se me cayeron las lágrimas, y, pero bueno, me hizo, me hizo bien también repetir, yo siempre lo digo, y, y ese año que repetí, no es que lo hice también molestando o no prestando atención, al contrario, a ver, me senté, y digo, a ver, no me tiene que volver a pasar, y creo que eso también, me sirvió en la vida, de, 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 de los errores, se aprende, eh, y, y siempre dije, dice, gastó un año a mi viejo, al Pepe, eh, entonces, no, esto no puede volver a pasar, y por eso, eh, le di para adelante, le di para adelante, que yo sabía que me tenía que formar, porque, tenía que salir a laburar, y, yo siempre digo que, todos los laburos son dignos, pero cuando tus viejos te dan la posibilidad de estudiar, tenés que aprovecharlo, porque vos teniendo un título, eh, tenés la suerte, de, llegar a buenos, a buenos lugares, con buenos trabajos, por ahí no tenés la suerte, pero, no hay que quedarse, no hay que quedarse, no hay que quedarse, ayer le decía a los chicos, yo ayer antes de viajar a Venado, vine a despedirme, y bueno, les dije, primero, un relato así un poco, de lo que te decía vos, Pedro, y les dije que, que la escuela a mí me ayudó mucho, que la escuela me formó, y gracias a la escuela, yo estaba a una hora y media, de firmar, uno de los cargos más importantes, de lo que era educación, y eso me lo había dado a la escuela técnica, obvio, con mucho sacrificio mío, pero el primer título, me lo dio a la escuela técnica, y que aprovecharon, que aprovecharon, las escuelas que tienen en San Gregorio, no solamente la técnica, tenemos otra, tenemos la orientada, y eso es lo bueno, que en San Gregorio, tenemos todos, los niveles educativos, para que nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros pibes de San Gregorio, puedan estudiar, que hoy sin estudio, no es que no somos nadie, pero se complica, alguien somos, somos una persona, pero tenemos las posibilidades, tenemos las herramientas, para mejorar, nuestra vida, y eso, ese es el mensaje que yo dejo, el estudio, a mí me llevó, a donde llegué, a donde estoy, y quién dice el día de mañana, ¿no? A ver, este, cuando, en este cargo de supervisor, a ver, para que la gente entienda, el supervisor, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el trabajo, desarrollado por el supervisor, dentro de las escuelas técnicas? Bueno, mi rol, de la supervisión, es, supervisar, las 11 escuelas técnicas, que tiene la región séptima, dentro del departamento, General López, de esas 11 escuelas, son, 8 técnicas, y 3 agros, entonces, supervisarlas, supervisar, la gestión, supervisar, la parte administrativa, de estas 11 escuelas, en el cual, corresponde, Rufino, Aarón Castellano, perdón, en Castellano, hay una agro, en Rufino, tengo una agro, y una técnica, en Venado, Tuerto, tres técnicas, en Firmar, una técnica, Labor de Boe, un agro, en Ortondo, una técnica, en Villa Cañá, una compartida, que es agro y técnica, y bueno, y la querida nuestra, la 3D7. Ese es el rol del supervisor, de acompañar, estas 11 escuelas, de supervisar, bañar a los directivos, en lo que es gestión, ellos gestionan, como directivo, hacia el supervisor, y el supervisor, sigue gestionando, hacia la delegada, y bueno, y la delegada, a ver, siempre, ocupando el orden, el orden gerarico, cubriendo el orden gerarico, y acompañar, a los directivos, en las distintas situaciones, problemáticas, eh, sea, eh, con docentes, sea con alumnos, con familia, y asesorar, a ver, el rol del supervisor, es asesorar, en todos estos, eh, ítems, de lo que corresponde, lo que es la, el funcionamiento, de una escuela, principalmente, es el funcionamiento, tanto, eh, administrativo, y, para obtener cosas, de gestión, la gestión, eso, después, lo otro, asesorar, con distintas problemáticas, y acompañarlos, 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 es un desafío grande, lo dije hace un momento, de pasar a, a estar en una escuela, tener once escuelas, eh, pero bueno, eh, la diferencia, en la cual, el supervisor ahora, eh, trabaja con once personas, con once directivas, el director que trabaja, con las cantidades docentes, con las cantidades de alumno, y la de, de familia, bueno, y, sí, también lo dije hace un ratito, es, estar mal en la ruta, que, no es poca cosa, pero bueno, es algo que elegí, es algo que me gusta, y, y con mucho compromiso, eh, lo vamos, lo vamos a realizar, y, y, y ya lo tengo pensado, es, usar estos cuatro, cinco meses, que quedan el 20, 24, para ver cómo, en qué altura estoy, si, gustar, sé que me va a gustar, pero, analizar, analizar, eh, si, estoy acorde, a, a manejar, eh, todo esto, lo que estoy nombrando, y si no, bueno, volveremos, a nuestra querida escuela, así que, y cómo no, estando donde estamos, eh, siempre uno, eh, tira para su escuela, ¿cierto? La que, la 317, la que lo vio crecer, pero bueno, yo, hoy tengo que ser objetivo, yo tengo 11 escuelas ahora, no tengo una sola, por lo que voy a hacer por la 317, tengo que hacer por las otras 10 también, pero bueno, el corazón está acá, eh, bueno, eh, eso, Pedro, feliz, bueno, eh, y la sede, es Venado Tuerto, o la sede puede ser San Gregorio, u otro lugar, ayer, eh, presenté mi forma de trabajar, mi cronograma, y me lo aceptaron, eh, yo voy a trabajar, voy a hacer sede, eh, en nuestra escuela, en San Gregorio, y, eh, dos días de la semana, lo que es martes y miércoles, me tengo que encontrar en la regional, eh, que es Venado Tuerto. Bien. Obvio que esos tres días en San Gregorio, por ahí, merita a que tengo que viajar a las otras escuelas, así que, pero bueno, el supervisor de escuelas técnicas va a estar en San Gregorio. Bueno, bueno, vos sabés que mucho nos alegra, en dos aspectos, este, en el aspecto personal, en el aspecto personal, por un lado, eh, y en el otro aspecto, institucional, o sea, eh, nosotros que soñamos en un momento, eh, pienso que, eh, esta escuela, no es un, un sauce que vos le ponés una estaca, y empieza a dar sombra automática, me parece que la semilla aquella de la escuela técnica, nacida en el 76, viene a ser como, como un nogal, muchos años, hasta que un día empiezan a aparecer los, los, los frutos, y evidentemente, este es un gran fruto, nosotros, nosotros esperábamos, el fruto anual, de, de la promoción de los distintos chicos que van pasando, pero bueno, toda esta categorización, en la que, vos estás, nos dice, bueno, era visto que se puede, y se podía, pero, no menos, de decirte que se puede, bajo el punto de vista de tu esfuerzo, acá no hay que, no es que esto viene de arriba, yo esta mañana fui, este, a jugar al, al prode, o al, no sé, como, al bingo, bueno, si gano es suerte, si gano es suerte, ahora, esto no es suerte, lo que, lo que te tocó a vos, esto es, éxito bajo el punto de vista del esfuerzo y el sacrificio, porque también lo habrás tenido el sacrificio, y te vuelvo a repetir, con el cariño que le tenemos a tu familia, también ha sido mucho el esfuerzo de Tola, ha sido mucho el esfuerzo de tu papá, y a lo mejor también de tus hermanos, que porque Lucas siguiera, había un tipo de privaciones, bueno, eso es, me parece lo primordial, y si vos me decís que, antes de ir a Beno Toto, hablaste con los alumnos, y en cada uno sembraste esa semilla, de que el esfuerzo es lo que vale, de lo que el sacrificio es lo que vale, de lo que, la predisposición, avanzar y a seguir hasta un lugar, ¿por qué no un día ministro? ¿por qué no? Sí, todo puede ser, yo le dije un día, yo le dije un día, en Firmat, hace muchísimos años atrás, muchísimos años atrás, y siempre me lo recuerdan, en una reunión que éramos 20 y pico, política, y que pidió la palabra, Maxi Pujaro, y le dimos la palabra, nosotros como más años que él, y dijo, yo quiero ser diputado, y entonces, con el correr del tiempo, con el correr del tiempo, lo vimos ministro, y lo vimos gobernador, y yo en la última reunión, ahí que vino, le dije, ¿por qué no presidente? y fíjate que ya se está hablando, de la posible candidatura de Pujaro, a la presidencia de la nación, allá por el 27, entonces, ¿por qué no ministro? ¿por qué no? si seguís cumpliendo el rol que cumpliste, desde que ingresaste el primer día, hasta que llegaste ahora supervisor, tu trabajo continuo, perseverante, ordenado, va a significar que si has tenido en cuenta, bueno, irás a la delegatura, y de la delegatura, a una subsecretaría, y eso es lo que en definitiva, estamos necesitando, de los chicos, que demuestren el esfuerzo, y que se vayan interactuando, a nivel provincial, para que, no solamente seamos un pueblo que tiene, una actividad agrícola ganadera, sino también, con funcionarios, que nos hagan progresar, ideológicamente, y en el tiempo, con todo esto de trabajo, así que, nosotros, felices, yo feliz, y me imagino que, que Cielos, que Ibañez, que Roca, que Mingo, Tarditi, que Lidio Pereira Lobo, que Suizán, que Casalino, que el papá de Laura, Nenané Martiren, que el ingeniero Andrés, que no hace fallecido, estarán, estarán mirando, y dirán, no hicimos las cosas mal, y ustedes siguieron, en ese trabajo, y les va a tocar, la gran responsabilidad, de llevar a esta escuela, de educación técnica, al más alto de los niveles, a nivel de educación, como ya lo tienen, te agradezco el espacio, y te agradezco, el haberte prestado a esto, y bueno, estamos por supuesto, como siempre, para ayudarte, nunca te sacamos el cuerpo, ni lo vamos a sacar, y cuando haga fuerza, haga falta, una palanca, para mover escombros, que molestan en tu camino, ahí estaremos nosotros. Gracias Pedro, gracias, realmente gracias, y sé que, siempre ha estado, cuando hemos volteado la puerta, así que, gracias, y vamos, vamos por, por lo mejor, de la 3, para la 3.17, así lo digo, así que bueno, nada, gracias por la nota, y bueno, dispuesto, a, a ayudar, desde mi parte, ahora, y para todos, así que bueno, eh, nada, así que, vamos por más. Te mando, gracias Pedro. Te mando un cariño inmenso, sin dejar de decir, lo grande que fue para nosotros, el inicio de la técnica, con un, con un pelado querido, que se llamaba, Titín Gutiérrez. Titín Gutiérrez, sí señor. Bueno, gracias Pedro. Te mando un abrazo. Igualmente, chau chau. Chau, ahí estaba, eh, eh, con nosotros, Lucas Herrera. Ahora, ahora, supervisor, Mississippi, ¿qué te pleinas? lo aniversario. ¡qué te pasa más!